Buenos días suscriptores, estamos acá en Kotao, una muy pequeñita isla en el Golfo de... porque así hacen los presentadores... en el Golfo de... en el Golfo de Tailandia aparecen unos amiguitos en la isla de... una islita muy pequeñita que está al lado que se llama Ñan Ñan Yuán, paradisia muy pequeñita allá ya casi donde van esos chinitos está terminando y acá también un poquito pasando ese cerro también termina y estamos en la isla del medio que las une Ñan Yuán en Kotao. Tuvimos que para ir hasta acá tomar un barquito que con un taxi de barco que nos cruzó, solo un barquito para nosotros y bueno la isla es re bonita, Kotao es muy bonita, una isla chiquita no la hemos recorrido toda todavía pero bueno muy bonita y el agua es caliente pero caliente caliente, osea caliente de mate. Muy hoti. Caliente de agua de mate. Caliente de mate que te transpiras adentro. Ese que no hierve pero caliente cuando lo último que queda el termo, así. Agradecimientos especiales de este vídeo. Agradecimientos a Keikon porque después lo vamos a tener que eres como un invitado especial. Va a ser nuestro invitado especial para algún futuro vídeo. Para el próximo vídeo invitado especial Keikon no te lo pierdas. Vamos mañana a hacer buceo y bueno esta isla es muy bonita. Tiene agua, tiene la arena blanca porque mira tiene unos, osea es de coral, se va desarmando el agua de coral y el agua no, la arena de estos corales y se va haciendo arenita. Así que la arena es blanca blanca y bueno el agua transparente. La verdad que es muy bonito el lugar. Ahora vamos a ir a hacer un poquito de snorkel. Allá atrás, donde está esa gentuza haciendo, ahí vamos a ir nosotros a hacer un poquito de snorkel. Y hemos tenido suerte y que nos tocó un día nublado porque si no acá estaríamos incendiados. Si, nos estaríamos achicharrando. Hace mucho calor. Y el tema de la temperatura, consejo para los nuestros suscriptores que tienen pensado venir a Tailandia, no ratoneen con la habitación. Si les dicen entre que tenga aire acondicionado o ventilador, de ninguna manera ratoneen con el aire acondicionado porque ayer a las 12 de la noche tuvimos que ir a despertar a la recepcionista para que nos cambie porque era imposible, era imposible dormir. Así que siempre sí o sí con aire. Sí, sale lo mismo la habitación que el aire acondicionado. O sea, si querés con aire acondicionado te sale exactamente el doble. Pero bueno, ya está, estamos re bien. Estamos en un hotel re lindo con aire, con aire acondicionado y... Una fileta que vi que ayer se hizo un par de largos. Y fileta, así que re bien. Y bueno, muy lindo acá. Muy lindo, muy lindo todo, muy rico todo. ¿Cómo se llama la isla? Cotao. ¿Esta es la chiquitinga? Chapunday. Ñan Yuan. Ñan Yuan. Ñan Yuan. Ñan Yuan. Eso es todo por hoy. Bueno, hasta el próximo video con un invitado especial. Con invitado especial. Inviten a sus amigos a que se suscriban. Gracias.